muy buena gente como estamos espero que esté bien y aquí voy a traer un vídeo tutorial de cómo conseguir este mandoble vale aquí lo tenemos en el menú de armas mira las características daño 1 con 25 alcance por 23 golpes 2 y el intervalo que tarda es 0,5 vale en comparación a la espada pues tiene un poquito más de daño obviamente más de alcance el intervalo y los números golpes es un poquito menos yo creo que estará ahí pero será un poquito mejor en fin para ello en el marinero varado en esa pantalla tendremos qué venimos a esta zona para empezar a desbloquear lo del gancho este gancho que se desbloquea lo del piedra monte no sé si sabéis que como no tiene mapa el juego que un poquillo de su coñazo pero también tiene su encanto quizás porque te tienes que guiar más con la mejor y tal en fin ya sabéis si no me preguntáis en la caja de comentarios yo lo digo leí esto vale hay defectos en las paredes que para el ojo quedan fuera bajo una pasarela de madera un secreto de espera aquí está el mandoble vale y tendremos que desbloquear cuatro cerraduras para poder abrir está esta puerta y el mandoble está ya estaría ahí arriba el primero el primer primer secreto o sea la primera zona estaría bajo una pasarela de madera sería aquí vale con la con la habilidad de la bomba le dais aquí entráis le dais a esto y hay defectos en las paredes que para el ojo quedan fuera detrás de dos columnas un secreto de espera bueno las dos columnas como hay más hielo para para usar la habilidad ahora va ahí arriba lo lo cogemos sería de en las dos columnas estaban si bien recuerdo aquí aquí sería lo de las dos columnas vale gente abrí aquí le dais a esto que es una de la cerradura y él dice allí donde una cara de gigante observa un secreto de espera este es un poco quizá el más confuso de todo mira el gigante que encuentro es lo veis está mirando para allá la cerradura si la veis lo veis o no mira la cerradura yo supongo que la cara es la cerradura que también manda narices entonces allí donde donde la cara de gilante observa y esa estaba en esta zona vale como está observando hacia abajo hacia el sur yo lo veo así bueno la que pillo es esta pero un poquito un poquito le dais aquí y hay defectos en las paredes que para el ojo quedan fuera debajo de una gárgola un secreto de espera va debajo de una gárgola este sí que más más fácil ese estaba aquí vale la gárgola estaba aquí y esta zona la gárgola la tenemos ahí la veis arriba que me recuerda a los dibujos gargoyens épicos y existimos para servir a quienes se oponen al señor de las puertas esta sería el cuarto si no me equivoco entonces una vez ya desbloqueado esa cerradura ya nos podríamos ir a la zona de abajo y coger el mandoble vale en fin os ponéis la vida y os diréis aquí otra vez y ya como hemos desbloqueado las cuatro cerraduras pues ya podríamos esta aquí está la palanquita y abrimos la puerta y lo cogemos de acuerdo y nada eso sería todo como es el secretillo así más complejo que he encontrado hasta entonces en el juego por así decirlo pues me ha gustado subirlo espero que más de a más de uno pues le ayude nada cualquier duda me lo ponéis vale a ver si os puedo ayudar un abrazo gente nos vemos en otra adiós 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 Gracias.